¡Uy, ya casi, Danilo! ¡Qué belleza y qué bellezas! Es que Telemundo otra vez va a ser la casa oficial de Miss Universe que este año se celebra en El Salvador. Vamos a estar allí en El Salvador, ¿eh? Claro, y por eso le vamos a dar la bienvenida a la modelo estudiante de filosofía y ciencias políticas y, claro, mi República Dominicana, Mariana Downing. Muy buenos días, bella. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Hola, Mariana, pues muy bien, muy bien. Aquí contentos de tenerte en Hoy Día y, pues, empezando con entrevistas, a ver cómo te sientes tú de representar a tu país en el Miss Universo. Ay, yo siento muy feliz y orgullosa de representar mi país porque yo amo la República y lo siento muy bien. ¡Qué bueno! Oye, y ya estamos a nada de que arranque la competencia. O sea, octubre se nos va a acabar así en un abrir y cerrar de ojos y ya te vas a tener que ir a El Salvador. Cuéntanos cómo vas con la preparación en estos poquitos días que te quedan. Sí, la preparación se va bien. Estamos ya preparando para como dos meses y está yendo bien. Estamos trabajando muy duro cada día algo. Y ya está yendo muy, muy bien. Oye, aparte de la belleza que tienes, porque estás guapísima, ¿qué mensaje quieres llevar tú al Miss Universo? La mensaje de empoderar a cada mujer. Yo creo que es muy importante que nosotros empoderamos. y también tener un alma positiva y trabajadora y un mensaje de ayudar y de tener un luz positiva. Claro, totalmente de acuerdo. Oye, Mariana, yo quiero tocar un tema porque sucedió cuando reciente coronaste como Miss República Dominicana. Hubo un revuelo en las redes sociales por tu nivel de español porque realmente tu primer idioma es el inglés. Entonces, ¿qué le dices tú a esas personas que se dedican a criticar? Yo entiendo, tú sabes, todo va a tener tu opinión, pero yo estoy aquí practicando mi español. Claro, muy bien. Y eso no quita que soy dominicana porque yo nació en Estados Unidos y mi papá es británico, nosotros no podíamos hablar mucho español porque él no hablaba español. So, eso, no, me siento mal, pero ya, es ok, todo va a tener tu opinión y yo voy a trabajar y esta es la cosa que yo tengo que hacer. Totalmente. Además, bueno, como tú lo decías, en la competencia de Miss Universo, ahí llegas a hablar inglés. Entonces, ahí sí, mira, te vas a lucir con todo lo que estás haciendo para representar a la República Dominicana. Te deseamos las mejores vibras del mundo y nos vamos a ver por allá porque muy pronto te vamos a estar acompañando en El Salvador el 18 de noviembre. Mucho éxito, Mariana. Un abrazote. Gracias, gracias. Gracias.